El Shabbat Shabbat Shalom El Shabbat Shalom El Shabbat Shalom Esto es lo que vamos a ver ahora El Shabbat Shalom El Shabbat Shalom El Shabbat Shalom Y si ustedes se fijaron Si alguien tuvo la paciencia Y se hace cuenta en toda la pedagógica anterior En Bo, Moshe le pide Que deje irse el Am No le pide que deje ir a Israel O a los hijos de Israel A Am Este Am Tiene una historia muy larga Yo no creo que alcance ahora a explicar toda la historia de este Am Pero vamos a partir un poco con lo que pasó aquí Este Am apareció En Egipto con la hambruna Ellos eran La gente más rica De los otros países que se vinieron a Egipto Porque ahí cobraban por entrada Y esa gente Y esa gente eran Que eran los más adinerados Ese era el Am Y ellos Todos Se acompañaron a Yosef Y se trataron Y hicieron conversión Una especie de conversión Ahora Yosef Le hizo pedir mirar a todos Pero él y el Rav Siguieron con esta costumbre Incluso después de Yosef Y ellos tenían un cierto acercamiento también a Yacobabino Tenían acercamiento Este acercamiento Es muy antiguo Estas almas Son almas relativamente muy elevadas Las del Erev Rav El Erev Rav salió del mundo Salió al mundo la primera vez con Adama Rishom Estuvo 130 años separado de su mujer Después del pecado Y el hombre este Ahí salieron de él Sin compañera Salieron almas de De diablos De brujas De todas estas cosas Y también salió el Erev Rav Y también salió el Am Israel Y esas almas salieron De nuevo Con mucha inmundicia Venían todas esas almas Salieron nuevamente en Salieron en En Zdom Aparecieron esas almas de nuevo Y tampoco se pusieron a corregir Pudieron a corregir Y también salieron Aparecieron en Dol Amabul Salieron en el tiempo de En el tiempo de Noaj Esto de verdad fue antes de Zdom Y también salieron antes de Después de Antes de Zdom también Entre Noaj y Zdom Aparecieron en el En la torre de Babel Porque la forma natural del alma Es querer corregirse No solo eso Sino que De acuerdo a la Kabbalah Hay lugares Hay un Los lugares Uno se llama Se llama Yaacov Y está al frente De De Dora Midbar Y ahí están los Y ahí también están el Erev Rav Ellos tienen un lugar Muy importante De hecho Hamushim Aquí está escrito que lo leímos ya Hamushim ya salieron Salieron ¿Cómo está escrito aquí? De Hamushim Alú Bnei Israel Ahora se ocurrió Se la gloria de Israel Recuerden No se olviden nunca de esto Hablamos del Am Y el Am Y ahora apareció La malabra de Israel Bnei Israel Que ellos salieron Hamushim En los Midbar Shim interpretan Hamushim Significa que salió Hay discusión Salió Uno de cada cinco Uno de cada cincuenta Y uno de cada quinientos Y hay algunos Que dicen uno por cinco mil Imagínense la cantidad enorme Al enorme De Bnei Israel Que había en Mishra ¿Y qué pasó con Que se murieron? Digamos al que tiene La opción más chica Uno de cuatro Uno de cuatro Cada cinco ya salieron O sea cuatro murieron Esos murieron En la 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 noche Para Y ahora Después tenemos que discutir Porque murieron También Si que nos da el tiempo Pero Esta gente Ahora Lo asombroso es que Según el Midrash El mismo Número De acuerdo a la Rajah Salieron Salieron Porque si Con esta parte En el Midrash Como la opinión De Radio Kiba Radio Kiba Dice que salieron Salieron de Mishraim Dos millones Cuatrocientos mil Erev Rav Pero esto Ello incluye Solamente Los mayores No los hijos Y las mujeres De ellos En el fondo salieron Cuatro veces más Que era Mishrael Pero se llaman Erev Rav Mucha Mucha mezcla Pero mucha Salieron Digamos Por cada Yehudim Que había En Israel Había Salido De Israel Cada Bene Israel Habían cuatro Erev Rav Por cada uno Eso significa Que eran Enorme cantidad Esa enorme cantidad Que salieron Ellos salieron Porque Paró Los sacó Y de hecho Pareciera ser aquí Que esto no fue una sorpresa Porque todo el tiempo Paró De dejar salir Alam Y más adelante El Paró Está siguiendo El Am Se va Hay que perseguirlo Eso es lo que dice Paró Un poco Más adelante A ver Déjenme mirar Si lo encuentro Aquí está Mire Aquí está Yo creo Si Bayagud Lemelech Mishraim Y se la paró Kibaraj A Am Mire Bayagud Bayagud Bayugad Y dijo El Rey De Mishraim Que paró Kibaraj Se arrancó A Am El pueblo Se arrancó Y sigue Paró Y sigue Con el Am El Am El Am Bayon Y lo quería Después Habla con Israel Los que se le arrancaron Fueron Los que él llama Arrancados Son el Am Porque los quería A los Israel Ya no los quería Porque él sabía Que de ahí venía El problema Los problemas De él Pero él los dejó salir Esto Que pasa aquí Es asombroso Ahora Vamos a volver Atrás de nuevo Dice aquí lo siguiente Entonces Recordemos De que estamos hablando Estamos hablando De Am Y estamos hablando De Ney Israel Son dos cosas Que salieron Y ya hemos hablado Otras veces Pero esta vez Aquí Aquí es ese lugar Donde se debe hablar Dice Y lo voy a leer De nuevo Lo voy a leer en español Y sucedió Que cuando paró Envió Perdón Y sucedió Que cuando envió Paró Al pueblo Es decir Al Am Lo que nosotros Llamamos Eres Rab Que no los condujo Hashem Por el camino De la tierra De los filisteos Porque estaba cerca Pues dijo Tal vez se arrepienta El pueblo A ver Una tierra Una guerra Y regrese en Egipto Aquí nos dice Lo que pasó Que Hashem No los quiso mandar No los quiso mandar Por este lugar Por el camino De la tierra De los filisteos O de los palestinos Que estaba mucho más cerca Ellos ahí En siete días Estaban allá Y por qué No los quiso mandar Porque se iban a devolver ¿Por qué se iban a devolver? Porque se arrepienten Dice Había guerra ¿De qué guerra? Iban a tener miedo Hay que leer Rashi Rashi Las cosas Ahí Ahí la escribe Clarito No hay mucho Que 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 hablarle En Rashi Van a ver Todo lo que dice Ahí sobre eso Que era miedo Ahora la gran pregunta Pero Eran el 20% De los israelíes Que salió Y los otros No salieron Los que no salieron Los que no salieron ¿Por qué ¿Por qué murieron? ¿Por qué murieron? Bueno Porque esos señores Dijeron Ellos dicen Que no quisieron salir Pero la razón Más profunda Es porque ellos No tenían No tenían Emuná No tenían fe Ellos no creían Entonces está escrito Huvieron 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 Cuando es oscuridad Lo único que me sirve Es la Emuná Y de ahí Uno podemos Entender Que lo que los Mató A esta cantidad Enorme De hijos De israel Descendientes Fue El hecho De que No tenían Emuná Entonces Los que salieron Tenían Emuná Y fíjense Una cosa Porque la razón Que se murieron Todos Todo es la misma Del que dijo Que salió Uno de cinco mil Que eso fue una cosa Minimal Minimal La razón Fue Porque Ellos tenían Mucha Emuná A lo mejor El que dice El que dice El que dice 500 ¿Por qué va a discutir Con eso? Discute con el número No por la cantidad De Emuná Que tenían Y eso sí Significa Que los que salieron Eran gente De mucha Emuná Y entonces ¿Por qué razón? Aquí no me dice La Torah Que iban a tener Miedo de la guerra Y se iba a regresar A Egipto ¿Por qué iban a tener Miedo? Vieron las plagas Y las plagas Era para construir La Emuná Más fuerte Eran Los fuertes De la Emuná No señor Es que esto Aquí dice Clarito Está hablando Clarito Paró El pueblo Hashem Pues Hashem Dijo Tal vez Se arrepienta El pueblo Ellos se van a devolver Ellos no tienen Un Emuná Todavía Después de todo Lo que ha pasado No tienen La Emuná Ay Usted me va a decir ¿Por qué salieron? Bueno Salieron No ¿Por qué salieron? Algún mérito Tendrían que Tenían que salir Pero los que Porque ellos Es menos Es menos Hay menos Taaná se dice Hay menos Menos pregunta ¿Por qué salieron ellos Que tenían Poca Muná Y no salieron Los Yehudín Y murieron Porque los Yehudín Pasaron Los Yehudín Me equivoco Son Amisrael Los Yehudín Significa Los de la tierra Los de la tribu De Yehudá Los Israel Que salieron Ellos Los Israel Pasaron Pasaron Del punto de vista Del milagro Vivo Pasaron Lo pasaron Como Israel En cambio Los Erev Rav No tuvieron eso Ellos no tuvieron luz En la plaga En la plaga De la oscuridad Ellos no tuvieron luz Etcétera Etcétera Ellos pasaron Ellos pasaron Las plagas Como castigos De Hashem En cambio Los Yehudín Pasaron las mismas plagas Como revelación De Hashem Entonces una persona Que tiene revelación No puede tener El mismo nivel De Muná El mismo nivel De castigo Que una que no tuvo El Señor Fue preparado Para salir de Egipto Y no tuvo Muná En cambio El Erev Rav No fue preparado Para salir de Egipto Todo fue Un deal Entre Paró Y Moshe Entonces No hay No hay pregunta Preguntarse Por qué el Erev Rav Salió Y por qué Los Israel Murieron El 80% De ellos Es una pregunta Pero la pregunta Que es Es por qué Am Israel Va a tener miedo No Porque no está escrito Que tuvieron miedo No está escrito Siempre está hablando Del Am Ah después Después sale Que los hijos De Israel Salieron Hamushim Estaban preparados Para todo Porque eran Completamente Una Muná Ciega Tenían Pero lo que había Que hacer Y lo que pasó Aquí Fue que ayer Inmediatamente Se dio cuenta Que el camino Que iban a tener Am Israel No era el mismo Camino Que hubiera habido Si hubieran salido Solamente Am Israel Si Am Israel Hubiera salido Ellos en siete días Iban a estar En Israel Iban a estar En la tierra De Israel Y hubieran recibido La Torah En la tierra De Israel Al día octavo Y eso hubiera hecho El día octavo Después de Pesach Como en Sukkot Siete días Y el octavo El octavo Es Simchat Torah El octavo Era sido Matant Torah Y hubiera estado Quedado todo cuadrado Y arreglado Pero no se podía Porque Alel Esrab No tenía Muná No tenía Muná Entonces para recibir Hay que tener Muná Ese es el clip Para tener Y Muná No es gratis En Muná No es gratis En Muná Hay que construirla Pase lo que pase Por eso se dice En Muná ciega Fe ciega Entonces esta gente Hubo que pasarlos Por el mar Por el mar Hay que pasarlos Ahora a todos Por el mar rojo Para que se abra el mar ¿Para qué? Para una Para que ellos Construirles En Muná Y cuando pasaron Pasaron Y ahí vieron En Muná También había que darles Riqueza Los hijos de Israel Yuditaban riqueza Salieron con riqueza Toda la riqueza Que se vio Que salía de las paredes Era riqueza Que era para Leer Rab Esencialmente Bueno El que quede más Que también agarre Pero ahí Había para Darles que salían Con riqueza ¿Por cuál razón Había que Que salir con riqueza Porque Hashem Tuvo un decreto Y no ha sido bonito Que los israelíes Fueran todos ricos Y los israelíes Fueran pobres Tampoco Entonces hubo que igualarlos Pero hay que igualarlos Quitándoles Hay que igualarlos Dándoles La igualdad Es cuando uno da No cuando uno quita Entonces Lo que pasó ahí Fue que ellos Vieron todo Vieron las plagas Ellos vieron plagas Hay discusiones ¿Cuántas plagas hubieron? Hubieron cien Cincuenta Hubieron cien Hubieron doscientas plagas En el mar Porque había ¿Para qué Necesitaba en Israel Más plagas? No señor Es lo que necesitaba Más plagas Era el Rab famoso Este Para mejorarlo Porque el objetivo Era recibir Torah Y esto tomó más días Tomó ¿Cuántos días tomó? Calculen Cuarenta y nueve días Tomó Y así uno se va a explicar Si a mí Israel Que salió De un nivel Tan alto Tan alto Hubieron que pasar Cuarenta y nueve días Del Homer Que estaban Estaban en el Número cuarenta y nueve De Tumá Pero esos Los que estaban En cuarenta y nueve De Tumá Eran el El Rab En Mahané Israel Cuando vino Cuando Hashem Se presentó En mismo Había cero Tumá Así lo escribe El Leshem Porque no puede ser Que Hashem Baje a un mundo Donde está Todo Tumá En Tumá Con Tumá No baja Hashem Y la luz Que se reveló En la Matkat Hosh Fue una luz Estupenda Muy alta Muy alta Es una luz espiritual No luz Luz material La luz que tenemos nosotros Es materia Nosotros vivimos en un mundo Que todo es materia Hasta la luz Es materia Son fotones Eso es lo que son Esos fotones Son formas de partículas De materia Todo Todo Que es material Todo 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 En este En este mundo Que estamos metidos Muy bien Ahora ¿Qué pasó después? Después de eso Pasaron Miren lo asombroso Que viene aquí Aquí es una de las cosas Más asombrosas Que he visto En mi vida Aquí déjenme llegar A esto Que lo estoy buscando Aquí Aquí Yo creo que estoy En el Ah miren Aquí está Aquí tendría que estar Esto leeremos Todo Todo Todos Todos los días Del año Nosotros leemos Estas palabras Y lo voy a leer En hebreo Y después Lo vamos a traducir Esto es justo antes Después que salieron Del mal En este día Y Hashem salvó Porque la palabra Es salvación Es como la palabra De Yoshua Que es salvador En Israel En Israel A Israel De las manos De Mishraim Porque Mishraim Andan persiguiéndolo A todos ¿Qué vieron Los israelíes? Vieron A los Y a los Mishrim Muertos O a los egipcios Muertos En Tzfatayam En la orilla Tzfatayam En la orilla del mar Porque el mar Tiraba afuera Vayar Israel Etayad Agdolá Asher Asha Hashem Ben Mishraim Y vio Hashem Vivieron Los israelíes La mano Poderosa O grande Que hizo Hashem En Mishraim Y ahí Vieron Ahí vieron Entonces le hizo Realidad Todo lo monstruoso Que había hecho Hashem Para liberar El pueblo De Israel Pero mire lo que sigue Lo que sigue Es asombroso Hasta ahora habló Tres veces También tres veces Para razones de Israel Y sigue El mismo Pasuk sigue Vayirahu Aam Etashem Vayamino Vashem Uvemoshe Abdo ¿Qué dice aquí? Vayiru No vieron Son muy parecidas Las letras Las letras son Las letras aquí son Son Reish Aleph Yud Reish Aleph La vav está adelante Lo único que hay aquí Agregado es una u Al final Vayar Tiene una yud Una reish Y una aleph Vayiru Hay una Hay doble yud Una reish Una aleph Y una vav Tienen la misma raíz Pero es asombroso Pero esta La palabra Primera Vieron Los Israel Y la segunda Temieron Temieron Vayar Vayiru ¿Quién ¿Quién temió Israel? No Israel no Pero Dios vio Las dolas de Hashem Y eran todas las cosas Pero no temieron ¿Quién temió Aam? El pueblo El Ederraf ¿Y a quién temieron? Hashem Y temieron Hashem De hasta ahora No habían temido No Porque ellos no tuvieron Con las plagas No tuvieron acceso Al nombre de Hashem No tuvieron acceso Al Hashem Que es más arriba Del nombre de loquim Que loquim Es una Una rama Una branch Es una anaf Del nombre Del nombre de Hashem Ahora por fin Llegando a comprensión Del nombre de Hashem Porque el nombre de Hashem La diferencia que tiene Es que el cambia La naturaleza El está sobre Lo natural Está El Es Es la 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 Esta es la Es la La esencia Del pueblo De Israel El milagro El milagro Lo maneja solamente El nombre Yud Kei Vav Kei Unos milagres Sobrenaturales Estos de hecho Temieron De Hashem Ahora Por los milagros Que Por vivir una vida De milagro Ahora Después del temor Ellos temieron Pero señores Hay dos niveles De 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 creer en Hashem O por el miedo O por el amor ¿Sabían eso? O por el miedo O por el amor Por el miedo Es un nivel Es un nivel Muy más bajo Nosotros tenemos Que amar a Hashem Amar a Hashem ¿Y por qué temerlo? Pues como Una mujer Que teme A su marido Porque tiene Porque tiene Porque se le puede ir El marido Esto es Es miedo Que viene del amor No miedo Que viene del castigo Así tenemos Que amar a Hashem Hashem tenemos Que amarlo Con amor Que viene De él mismo Todos Todos los seres humanos Tenemos Intrínsecamente Metido Adentro De nosotros Amor Por nuestros padres Niños Que son maltratados Y los sacan De su familia Esos mismos Niños Los únicos Que quieren Volver a su casa Por el amor Interno Que se le metió En su Está metido Adentro de sí mismo Dentro de ellos Eso es amor Hashem Hashem Al hijo Y que sigue Y que sigue Y también Creyeron En Moshe Pero señores Si ustedes Han leído Midrashim Han escuchado Gente que habla De todo esto Ellos salieron Porque creían En Moshe Ellos creían En Moshe ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me van a repetir De nuevo Que creían En Moshe? Aquí el cuento Es así Ellos tuvieron Temor De Hashem Por primera vez Y por temor Que hicieron Creyeron En Hashem Bueno pero siguieron Creyendo en Moshe ¿Qué significa esto? Es como una persona Como explica El Rambam El Rambam Explica Que ¿Por qué se hizo Idolatría Antes De Abraham Abinu? Si ellos Todos descendientes De Adán De Adán Vio a Hashem Tuvo contacto Con Hashem ¿Por qué ellos Se olvidaron De eso Y pensaron Que Hashem Le había dado La fuerza Una piedra Un árbol Y ellos Usaban eso Como intermediario Eso se llama Shituf Eso está prohibido También Se llama Shituf Como socio Ellos creyeron En Hashem En Hashem Como A través De Moshe Rabeinu Y lo asombroso Es que después Cuando pecaron Con El Becerro de oro ¿Por qué pecaron? Porque Moshe Se había muerto Porque necesitamos Alguien Que lo reemplace Y lo representaron Con un Becerro Porque ellos No podían Llegar directamente A Hashem Aún La pregunta Mía es Siempre he tenido Esa pregunta Si una persona Que cree Por miedo Puede llegar Realmente A amar A Hashem De verdad Como se debe O solamente Por miedo Bueno El miedo También sirve Digamos No es que no sirva El miedo sirve Pero preguntan ¿En qué nivel Uno puede llegar? Y yo estoy Segurísimo De que Por miedo No se puede Llegar Al máximo nivel Que debemos llegar Solamente Por amor a Hashem Y el amor a Hashem Como nosotros No los vemos Entonces es muy lejos Estamos muy lejos Nosotros Y esta cosa De la Chituf Empezó con el Erevraf Y toda la Chituf Que hoy en día Porque hoy en día De eso vive el mundo De la Chituf Es El origen de esto Es el Erevraf En el mundo moderno No antes de Abraham Vino Porque el mundo Cambió entero Después de Yisrael Cambió todo Esto La raíz Es esto Esto que estamos Liendo ahora Ay díganme Como ya les dije recién ¿Y por qué pecaron? Pecaron por esto Por Chituf En el Becerro de Oro Becerro de Oro Pecaron antes también Claro que pecaron antes Ellos pecaron En Matantorá Eso está escrito En el Meseje En Megillah Y está escrito En otros lugares Y si uno lee Lee despacito Se da cuenta Que cada vez que se refiere Al Am Está diciendo Que no suba Que el Am no suba Que no puede subir El Am quería subir Y eso Era la razón Porque Hashem dijo No suban La razón es porque El alma de ellos Todavía estaba dañada No lograron corregir su alma Al nivel que tenían Que recorregirla Para poder recibir Torah Y Moshe Rabbein No hizo otros 40 días Y subió A corregir Las almas Del Ere Rav En 40 días Porque 40 días Es el ciclo Es parte del ciclo Del sol Y la Buda Sarat Está relacionada Con el sol ¿Por qué está relacionada Con el sol? Porque el sol Es lo que nos da la energía Y alimenta Todo este mundo Entonces es muy fácil Estar influenciado Por el sol Entonces Moshe Rabbein Nos fue a quitar eso En 40 días Y el día 40 De hecho Hashem le entregó La lujota a Moshe Y inmediatamente Moshe las tuvo que quebrar Por una razón simple Porque estaban pecando No aguantaron Ellos no pudieron Sobrevivir A un mundo Donde hay Lujot Y hay Además de Lujot Hay El pecado que ellos tenían El defecto que ellos tenían Por eso Por lo cual Las lujot que recibimos después En Yoma Kipurim Después Esas lujot Son de otro nivel Son lujot Se llama Uno de esos lujot Con Kipur Son de Y en la otra Son de Y en el Zohar se refiere A las primeras Que recibió solamente Moshe Que eran Se llama La Torah de la vida Y la otra Se llama La Torah de la muerte La que recibimos En Yoma Kipurim Eso es lo que pasó Con el Yoma Kipurim Eso es lo que pasó con el Ederrat Ah Muy bien Y que hizo después Moshe Moshe Consiguió después Estos 40 años Estos 40 años También son el ciclo del sol Son 40 veces Este ciclo del sol En esos 40 años Logró hacer el Ticuna Lo logró Eso es la prueba De eso Yo los Y también está En el En el En el En el libro La prueba de eso Es que cuando Moshe Pasaron el Becerro de Oro Y todos los que pecaron En el desierto Habían muerto Él los retó Porque habían pecado Y nadie salió Y decía Pero si yo no pequé Yo no estuve ahí Porque es una cosa Muy grande Los sadikín Ellos Cuando los acusan De algo Se quedan callados Ahí se mostró Que ellos llegaron A un nivel muy alto Y el Ederrat En ese minuto Cuando Moshe Moshe Nos apareció Logró hacer el Ticuna El Ederrat Ahora el Ederrat Que quedó Que viene Ahora viene por Gilgulim Por reencarnaciones Y de que viene El Ederrat Viene el Ederrat El Kaomirin Nos explica En algún libro Cuáles son sus Cuáles son las características Una de las características Son las que son parecidos A esa Por ejemplo Toda esta gente Que ha hecho El Estado de Israel Que sabe Que quería un Estado Con ejército Nosotros necesitamos ejército Nosotros hemos pasado Dos mil años aquí Sin ejército Y vamos a seguir estando Porque nuestro pastor Es mejor que un ejército Él nos cuida Y nos protege Toda la historia Y otros que son Parecidos a Malek Como los Malekín Que han habido En la historia Y esos son También Hay que cuidarse Pero el esencial Es el Esab Y el Ederrat Hoy en día Son descendientes De Yehudim Logoim Así que hay que buscarles Por ejemplo Ya han encontrado Yo leído por ahí Que el Malek Más grande Que hay en el último siglo Era descendiente De judíos De alguna parte Lo encontraron Que era descendiente De Israel Es cierto No es cierto No es mi problema También de Stalin Han dicho lo mismo Y toda esta gente mala Que han matado Millones de millones De personas Y eso es porque Esab Era judío Está escrito La Gemara La Gemara En Masejet En Masejet Donde está En Kedushim En la página 18 Alef Está escrito Alef Y ahí está escrito Que Sabera Que Sabera Yudimumar Eso son los Yudimumar Yudimumar Una forma de Ederrat Y una forma Como dice el Kaomidilna El Kaomidilna mismo Lo dice Una forma de Sab Señores Hasta aquí llegamos Hashem Hoy en día Nos está mandando Mucha Mucha bendiciones A todos Todos estamos Conectados con Hashem Todos estamos buscando Hashem Con Con mucha Alegría Y con mucha Bodá Porque a eso Venimos a la vida Venimos a la vida Conectando con Hashem Y a corregir Nuestros defectos Shabbat Shalom Braha Braha Y que Nuestra clase Sea Lilui Nishmat Shalom Ben Zara Que faltó esta semana Que Hashem Le haya hecho Kapará En este mundo Por todo lo que Tenga que hacer Escapará Y que Lo reciba En el Gan Eden Amén Lo reciba Y que O globo El Asamble Le Miquel Ve Lo H O Lo Lo Gracias. 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 Gracias.